La clásica de bicicletas montañeras sobre asfalto se convirtió en un evento internacional y de alto nivel. 120 ciclistas representantes de países como Cajazastán y Colombia, y de provincias como Carchi, Imbabura, Tungurahue y Pichincha, llenaron de velocidad y adrenalina a este evento ciclístico que se desarrolló en el Autódromo Internacional de Orcocha en el anexo número 2. En la modalidad de roteros, el primer lugar fue para Alexei Lutsenko de Cajazastán, mientras que el segundo puesto lo obtuvo Baron Guamá de la provincia de Pichincha. En la categoría élite, el ganador fue el Imbabureño, Edwin Bolaños. Bueno, esta competencia estuvo muy difícil ya que venimos con una preparación muy corta, pero gracias a Dios se dieron las cosas, pudimos llegar al embalaje, remontar a todos los deportistas, estuvo muy duro. En la categoría Másterá, el primer puesto lo obtuvo Rubén Garrido de la provincia de Pichincha. Bueno, me considero bastante fuerte en los sprints final, entonces traté de aprovechar la estrategia hasta llegar en el grupo y sprintar al final. Una competencia difícil, ¿cómo la analizas? Muy bien, vinimos con toda la selección de Pichincha para probarnos, tenemos campeonato nacional la próxima semana y como preparación es súper importante una carrera tan intensa. En otras categorías los ganadores fueron en Junior Darío Pita, en Máster B el ganador fue Armando Chulde, y en la categoría Prejuvenil el primer puesto lo obtuvo Andrés Cova. Carlos Revelo, organizador de este evento ciclístico, destacó el nivel de la competencia. Sinceramente esta es la primera carrera del año organizada por la empresa Sportbike, dando gracias a Dios tuvimos una buena respuesta de los deportistas, tuvimos 162 deportistas en línea de partida, repartidos en las diferentes categorías. Existieron 10 categorías que estuvieron en competencia, distribuidas en 3 mangas, para lo cual estuvieron deportistas. Este evento sirvió como preparatorio para los próximos torneos nacionales. Prisma Informativo Deportes